¡Hey! Así que vamos a escapar del hotel Ok, para acá hay algo Asumo que es para acá Porque hay más cositas para aquí Aquí lo que hay es un ventilador de la muerte Así que vamos a escapar por aquí Y por aquí para abajo Bien Estamos en el sistema de ventilación Tenemos que escapar por aquí Tenemos que escapar por aquí Al Yomo se le dan Te iba a decir, se me dan muy bien, pero Una pregunta Tengo que empezar Ah, no, está bien, perfecto Esto es un problema, jugarlo con Con más personas, ya te digo yo ¿What? Pero Amigos, si le di a brincar No sé cuán largo sea Vamos a hacer los primeros 10 minutos Ay, mis compañeros Este es un poco tonto Estos son fáciles Yo no sé cómo estos 10 se mueren en este Este es sencillo Ahora me muero yo ¿Quieren apostar? Ahí está Perfecto Este es simplemente por aquí Uff, la mao Ay, la mao Ay, la mao Me lo acabo de hacer Bien Amos los obis Y este obis por cierto es de Platinum Fall Que es el único persona que yo sigo en Es el único persona que sigo en Aquí en Roblox Así que si alguno de ustedes quiere Que lo siga en Roblox Son 10 dólares al Paypal No, mentira No, no, no Nunca sigo a nadie No sé por qué Simplemente es manía No sé Vamos a intentar Avanzar un poco por aquí Lo más rápido posible Porque Obviamente es un poco confuso Porque tienes que saber Para dónde vas Y Ese bloque no se ve muy confiable Por aquí Aquí tal que aquí Aquí tal que aquí Aquí tal que aquí Uff, por poco falle ese brinco Cuidadito por aquí Si vieras muy rápido te mueres Ok El gerente ha bloqueado El gerente ha bloqueado esta salida No tenemos llave para entrar ahí Ha puesto trampas Se ha puesto de todo Uff Ah, sí Me fui para el infierno No, qué coño Que me estás Que me estás ofreciendo Dice No, no, no Que no voy a gastar Mis robux Mis robux aquí Que tengo 2000% Chicos Me quiero hacer una skin Denme ideas Denme sugerencias Para hacerme una skin Bien chachipiruchi Porque No estoy muy seguro Cómo hacerme una skin Que se vea súper chula Y me gustaría hacerme una Ok Acabamos de grabar Perfecto Ok Ok Por aquí El elevador está abajo Usemos la salida de emergencia Salida de emergencia Por acá Por arriba o por abajo No, por arriba Ok, ok, ok Tenemos que pasar Cuando se vaya el humo Esto es un poco más Esto es un poquito más avanzado Me la mame ahí Pero en HD Con Subtítulos En italiano Está bien Mejor Es para avanzar Porque realmente No tengo apuro Podría dejar Que esto pasara Y hacerlo lentamente Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo había pasado? ¿Ya lo había pasado? ¿Loco? ¿Qué me comentas? No me gusta que me esté ofreciendo cosas De verdad Siento que un poquito Pero bueno Platinum 4 siempre Siempre hace mucho spam Recuerdo Los Los viejos Los que Los ¿Cómo se llama esto? Los Obis viejos que él tenía Los escapa El iPhone Y esas cosas Te pedían que Eran bastante Bastante exigentes Te pedían un montón de cosas Te decían Suscríbete a mi canal Ahí Con el nombre del canal Ahí Bien cutre Copiado el link Bien asqueroso ¿Qué acabo de...? ¿Una lata? No pues ok Tenemos un sign Para abrir la puerta No No es un sign Para abrir la puerta Es un sign Para vaciar la piscina Y me muero Me ahogo Me ahogo Ay Dios mío Que me ahogué en la piscina Dios Como me ahogo En una piscina Si yo soy Ay No Que metí de pata Acabo de hacer Loco Me pasa por payaso Me pasa Me pasa por payaso Porque tenía la oportunidad Hacerlo sin problema Y por payaso La lié Así que ahora No que es Que te sientes De la silla Si hay trabajo que hacer No sea vago Ahí nos vamos Ay Pues me rompí los tobillos La sala del boiler room La sala de la turbina Extraña esta No está tan mal Fíjate Ahí está El canal Ya te lo dije Que siempre hace spam Siempre hace spam Del canal Eso Eso spam No puede faltar Porque él siempre Hace spam De su canal Me la mamé ahí Pero en HD 724 Aquí no venden Empanadas ¿O qué? Me la mamé ahí Pero Uff Ayuda Hello mamá Hello mamá Cuidado compañero Cuidado Cuidado compañero Que esto está Podría hacer este truco No soy Pero si la pasé De lo más bien Yo me puedo Ah yo puedo pasar eso Que no me estés ofreciendo eso Si me vas a ofrecer eso Cada vez Que voy a jugar Me voy a cabrear Terminaré cabreado Que lo que había visto Es que yo puedo Yo puedo pasar esto Mira Loco Eso está buggeado Eso está buggeado No 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 Esa la pasé Lo hice con calma Y todo Para pasarlo Cuidado Cuidado joven Cuidado Loco O sea Esto es láser O están mal O están mal renderizados Y son más grandes De los que parecen O algo pasa aquí Porque no me hace sentido A ver Joven Pase usted Eso es lo que tienes que hacer Pero es que te mueres Te mueres Como quiera que lo hagas Te mueres Dudo mucho Que esté bugge Porque Normalmente Este tipo No se puede pasar Se puede pasar Se puede pasar Lo que pasa es que Soy un poco tonto Esto está complicadito Lo pasamos Por favor dime que grabo Oh por favor Que sufrimiento Loco No se si esto Me de para algo Tiene toda la pinta De ser así Uff Uff Me la acabo de pasar Porque Dios es grande Porque Dios es grande Perdón Si se puede Soy manco Uy Espérate Espérate Que la lío aquí Espérate Que la lío Con la escalera Esta del demonio Que está caliente Aquí No No juegues No juegues No juegues Que está caliente Ahí estamos Que texturas más feas Este de Platinum Fall Por favor Parece que estoy jugando En En el En el móvil De En el móvil De Los pedagapiedras O algo así Madre mía Que cosa horrible Me cago en Me cago en Me cago en Por lo menos Que está tan cerca A los bloques Uno de otro No me gusta mucho La animación Las animaciones Que escogieron Pero bueno Lo entiendo Son un poquito Más bonitas De lo normal Sube compañero Sube 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 Lo azul es yuju Confirmo Lo azul es yuju No sé cuántos niveles son Tampoco me dice Cuántos niveles son Así que tengo un poquito De duda Perfecto No sé cuán largo Es esto Ay carajo Usted es un poco horrible Permítame decírselo Tiene cara de mono Pasamos eso La lío Porque el Yomo La tiene que liar Al Yomo La tiene que liar Después de pasarse Eso como un pro La tiene que liar Con una caída tontísima No sé Si es que la vuelvo a liar Estos así Son un poquito tediosos Porque hay que jugar Un poquito con la cámara Para no Soy imbécil Es que soy imbécil No sé si te lo digo Yo pensé que era yo Que tenía un poquito De retraso Pero no También Estoy muy cerca Vamos a acercar Un poquito la cámara El problema Es que la animación Es un poco más larga De la que me gustaría Y como te trepas Que terminas casi abajo ¿Ves lo que te digo? Es como que Como que te agarras Pero realmente No te estás agarrando Ni lo que estás subiendo Más de la cuenta Ok Está fuerte Esta güera Está fuertesísima Esta güera Hola ¿Qué Qué hace? Pasando Y usted joven Ah no Si es Jesucristo Se la pasó Se la pasó brincando Como si nada ¿El ascensor? Ah no Si, si Venga vamos Vámonos dragón Vámonos Ah si Mamó el dragón Hace aquí ¿Dónde vamos? ¿Nos hacemos miércoles En el ascensor? A mí me interesan mucho Los puntos Quiero ver si me lo puedo Pasar en un solo video Ojalá mueran Ah no Si el dragón Se nos cabre un poquito No sé si murramos Uh eso sube hasta arriba Adiós dragón Mucho cuidado dragón Ah se nos cayó el dragón ¿Y por aquí salimos? Salimos What the fuck ¿Dónde estamos? Estamos en Meca ¿Dónde estamos? En las tripas De De mono De un mono O algo así Estamos en la boca De un monstruo What the fuck Esto como que se puso Un poco más oscuro De lo que pensaba ¿No? Ah que bueno Que quitó las colisiones ¿Recuerdan cuando Todos los mapas Era obligado a las colisiones Y chocabas con todo el mundo Era un berreo ¿Esto como que resbala? ¿O soy yo? Cuidado compañero Se vaya usted a caer No se vaya usted a caer Y a causar un problema aquí No se cuan cerca Estamos de acabar el nivel Pero ahora como que No me quiero detener Sinceramente Cuan Largo es Porque no tengo ni idea Salimos Estamos por fuera ya Estamos por fuera ya Lo tengo A la primera Y por aquí bajando What? ¿Y hacia dónde Tenemos que ir? Que no llegamos Ni de coño What? What the fuck Aquí la lié O algo O esto no es así Aquí la lié O algo así Quizás me baje más De la cuenta A ver Si hay un par de niveles Aquí No Aquí no hay nada ¿Tenemos que caminar Por el borde O algo así? No ¿Aquí hay algo? Aquí tampoco hay nada ¿Y por dónde vamos? ¿A la? Alguien se acaba De pegar un corrientazo De la madre ¿Y aquí qué? ¿Cómo se pasa De este nivel? ¿Cómo se pasa Esto? Estoy perdido ¿Y el dragón? ¿Dónde anda el dragón? Yo no me sé pasar esto El dragón no está aquí El dragón no está ¡Ah! Y los pedazos del coven ¿Ves que tengo ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego Hasta Allá? ¿O es que hay un espacio? ¿Por qué no se llega? ¿No hay manera? ¿Cómo? ¿Cómo se llega? Asumo que ese es el final ¿No? Estamos en el último nivel ¿Cómo? ¿Cómo se sube ahí? Ayúdame Vamos a chantajear al dragón Ayúdame A ver Baja Ajá Ajá Coño pues si eso fue lo que hice Pero si me estoy agarrando Me estoy agarrando Sin mod Y con ban Dos meses Vamos allá Puchear un poquito más Vamos allá Si subimos bien No sé por qué Porque lo hice Me agarré Pero bueno Te puedes agarrar por el otro lado también Así que Voy a tener que hacerlo Voy a tener que hacerlo otra vez O sea Voy a tener que hacerlo No tan abajo A ver si me da tiempo a agarrarme Porque me estoy intentando Me estoy agarrando Pero Al parecer El juego No quiere que me agarre bien No se agarra No se agarra No se agarra 19 minutos Por favor Si todos los niveles Me lo he pasado Como si nada Si todos los niveles Me lo estoy pasando Como si nada Ahí Pero que probazo Lo que acabo de hacer Ay Dios mío Step here to respawn Y por aquí no A la madre Nos vamos todos Se acabó de esto Pues bueno chicos Muchísimas gracias a todos Por ver este video Espero que les haya gustado Espero que lo hayan pasado muy bien Y nos acabamos de pasar El El Obby Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video chicos Adiós